La gran plataforma con tracción de 860 caballos de motor se realizó en dos etapas el traslado del Dios desde las orillas del lago de Texcoco hasta el bosque de Chapultepec En algunos lugares se hizo necesario levantar y remover cables de luz y de teléfono La formidable riqueza arqueológica de nuestro país las pruebas de una cultura autóctona de gran originalidad e inspiración demandaban nuevos espacios, amplitud, rescate y clasificación De ahí el nacimiento del nuevo Museo Nacional de Antropología En el momento mismo en que Tlaloc entraba en la Ciudad de México la lluvia caía como cortina y docela adecuado al Dios de las nubes y de la fertilidad Entre tanto los trabajos de construcción continuaban en el nuevo Museo de Antropología Iba cobrando forma en Chapultepec el palacio de mármol y cristal, de bronce y aluminio el recinto fantástico que el México moderno forjó en memoria del México que nos llega de los siglos La ciudad encendió sus luces Era Tlaloc quien la recorría en su sueño inmortal Se diría que a los elementos naturales de la divinidad se unían junto al agua el fuego Y en las esquinas de la noche las luces y los monumentos de una historia incesante El Zócalo ¡Gracias!